Pregúntate que es lo que podía Me diré mi amor que siento por ti Y sin pensarlo te contesté Que con los latidos de mi corazón Estando cerca se me acelera Sin que yo tenga alta mi presión Y cuando tú me haces un desaire Se minimiza mi pulsación Tú controles mi cardio Tú tienes la medida Eres ese metrónomo de mi corazón De mi amor es el tuyo Yo ya encontré medidas Tú sabes cómo late Por ti mi corazón Cuando compro con canciones Sin duda alguna me inspiro en ti Tú conoces mis historias Y mi guitarra llora por mí 120 BPM se anda latiendo mi corazón Por eso en mi melodía Se siente el ritmo y el sabor Tú controles mi corazón Tú controles mi cardio Tú tienes la medida Eres ese metrónomo De mi corazón De mi amor es el tuyo Yo ya encontré medidas Tú sabes cómo late Por ti mi corazón Y esto es para ti Y esto es para ti mamacita Y así suena el extremo norte Y esto es para ti Capur y a Potosí Capur y a Potosí Capur y a Potosí Tu controles mi cardio Tú tienes la medida Eres ese metrónomo De mi corazón De mi corazón De mi amor es el tuyo Yo ya encontré medidas Tú sabes cómo late Por ti mi corazón Capur y a Potosí